Primer medio informativo de la provincia constitucional del Callao. Soy Ángel Coveñas, transmitiendo para todos ustedes desde el balneario de Chucuito. En esta oportunidad les traemos pues las imágenes de una organización muy, muy, muy bonita, pues de parte de todos y cada uno de los vecinos, los mismos que se han unificado a través de la asociación denominada Todos por Chucuito para organizar una rifa que traerá como beneficios y fondos para poder adquirir cámaras de videovigilancia. Estas cámaras pues se van a implementar por los mismos vecinos con su propio esfuerzo y a través de esta rifa para que puedan de alguna manera amenguar la inseguridad que se vive en el distrito, toda vez que lamentablemente las autoridades de alguna manera se han olvidado de la protección en este lugar. Bueno, vamos entonces a pasar a enfocar a todos y cada uno de los vecinos que en estos momentos pues se encuentran en el lugar para compartir esta rifa que ya se está próximo a iniciarse. Así es. Como están nuevamente aquí, amigos de Prensa Chalaca TV, estamos desde el distrito, perdón, el balneario de Chucuito en una transmisión especial, toda vez que hoy este balneario se ha unido, todos los vecinos se han unido para poder lograr un objetivo, el de adquirir cámaras de videovigilancia para que la seguridad de esta zona sea pues mucho mejor a la que se viene dando. Como ustedes apreciarán, ahí están los premios, ahí están todos los amigos, miembros de la asociación, todos por Chucuito, que en estos momentos van a iniciar la rifa, la rifa que prácticamente ya está a punto de iniciarse. Y estamos con dos de los, con uno de los organizadores, Luigi. Luigi, hola, ¿cómo estás? Estamos para Prensa Chalaca TV, Luigi. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo les ha ido con esta rifa que nos anunciaron anteriormente? Bueno, hemos llegado a la meta trazada que eran las 1.500 rifas, hace unos minutos hemos vendido ya las dos últimas, entonces estamos muy contentos. Ahorita ya vamos a dar inicio de la rifa, ¿no? Con todo el itinerario que hemos hecho, para ya poder sortear los premios con toda la comunidad y como te comenté, Ángel, acá el ganador es Chucuito. Definitivamente. ¿Cuántas cámaras de videovigilancia van a adquirir con lo recaudado? Estamos pensando adquirir seis cámaras de videovigilancia. Van a ver y planificar la ubicación estratégica definitivamente para que Chucuito se vea y se sienta más seguro, ¿no es cierto? Sí, yo ya he coordinado con cuatro proveedores, ¿no? Que han venido a visitar, han visto la zona, hemos hecho ya el plan y ya en esta semana ya me están enviando ya las propuestas y vamos a elegir la mejor. Cuéntanos, ¿cuántos premios se van a entregar en esta oportunidad? Son aproximadamente 15 premios, entre artefactos, electrodomésticos, vales de consumo, vales de servicio y un premio mayor que es la canasta de víveres valorizada en 400 soles. Perfecto, muchas gracias Luis y suerte en sus próximas actividades. Así es, amigos de Prensa Chalaca TV, están ustedes viendo pues cómo es que los vecinos unidos en esta oportunidad en Chucuito van a iniciar su rifa y cada uno de los vecinos que también se encuentran ya esperando el inicio, el inicio de esta rifa con premios ya mencionados. Este es el premio mayor, ojo. Este coche lleno de víveres está valorizado en 400 soles. Así es que por 5 soles que le costó el número, ustedes, el ganador, se va a llevar ese coche completo. Hay muchos vales de consumo para todos los ganadores. Donaciones en esta oportunidad se han unido todos los negocios de Chucuito, restaurantes, tiendas, panaderías, etcétera, etcétera. Se han unido para dar los regalos para esta rifa. Se está iniciando la actividad con la sagrada nota de nuestro himno nacional del Perú. ¡Gracias! 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 video y hagamos que la familia de Prensa Chalaca TV siga creciendo mucho más. Conmigo será hasta la próxima. Soy Ángel Coveñas. Un gusto de estar sirviéndolos en cada una de nuestras transmisiones. Nos vemos.